Durante los últimos años, la escena metalera de Australia se ha vuelto más relevante a nivel mundial y no es para sorprenderse pues siendo el país más grande de Oceanía y una nación totalmente conectada con el mundo anglosajón, el metal jamás ha sido algo raro en aquel país. Desde bandas de thrash metal de los 80s hasta iconos del metal progresivo y los géneros más extremos del día de hoy, bienvenidos a este que es el Top 10 de bandas de metal de Australia y nos vemos al final del video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!